hola amigos bienvenidos a este su canal curiosidades del reino hoy hablaremos de Bob Esponja este simpático y singular personaje de dibujos animados es una de las series con más éxito en los últimos tiempos de la televisión infantil para muestra de ello podemos decir que ya tiene en su haber dos películas y su figura se encuentra en muchos de los artículos que comúnmente vemos hoy en día artículos como tazas de café franelas vasos videojuegos entre muchos otros esta serie se ha ganado el cariño de los pequeños de la casa y en muchos casos de también los que no son tan pequeños es por eso que quise hablar de 10 curiosidades de Bob Esponja bueno sin más que esperar pues comencemos steven hillenburg y la biología marina pop esponja comenzó sus transmisiones por el canal nickelodeon el 19 de julio de 1999 fue creado por el artista animador y también biólogo marino steven hillenburg número 2 originalmente se llamaba distinto la serie fue concebida originalmente con el nombre de esponj boy debido a que este nombre ya estaba registrado se le dio el nombre de bob esponja número 3 boda entre actores el actor que da voz al personaje de bob esponja está casado con quien hace la voz de la esposa computadora de plantón ambos se conocieron antes de que la serie fuera creada y estos son actores que han dado voces a varios personajes no solamente en esta serie número 4 es la serie con la mayor audiencia en la historia de nickelodeon en el año 2007 bob esponja fue clasificado como uno de los programas de televisión más grandes de la historia por la revista time número 5 fondo de bikini es real el hogar de bob esponja llamado fondo de bikini es un lugar real y queda en el océano pacífico y pertenece a las islas marcha número 6 calamardo no es un calamar aunque su nombre indique lo contrario el creador de la serie dijo que se trata de un pulpo lo podemos notar en la cabeza redonda de calamardo que debería ser puntiaguda si se tratase de un calamar número 7 varios famosos visitaron fondo de bikini varias celebridades aparecieron en la serie porque son fans de la misma tal es el caso como johnny depp scarlett johansson davy bowie entre otros número 8 venezuela en bob esponja dos actores venezolanos hicieron la voz en español de bob esponja cayamal martínez en la primera en la primera temporada y luis carreño en la segunda temporada número 9 los pecados capitales los personajes son basados en los siete pecados capitales estos son don cangrejo es la avaricia patricio es la pereza plantón es la envidia arenita es el orgullo calamardo es la ira gary es la gula y pop esponja es la lujuria una serie galardonada pop esponja fue nominado a varios premios ha recibido 20 nominaciones a los premios ani que son galardones que se entregan a las por la asociación internacional de películas animadas y 11 candidaturas a los premios emis que reconocen a los mejores programas de televisión en los estados unidos de estas nominaciones ganó seis anis y un emi bueno amigos y que te ha parecido el vídeo si te ha gustado dale like haznoslo saber allá abajo en la caja de comentarios suscríbete al canal aquí te dejo algunos vídeos que pueden ser de tu agrado y bueno ya que no me queda más nada que decir será hasta la próxima vez que podamos encontrarnos